El agua del grifo fluye por primera vez. Por años, la misma se extraía de un pozo artesanal y ahora, gracias a Banco Nacional de Panamá y la Fundación Proniños de Darién, este plantel educativo forma parte del programa Escuela de Lluvia. Para mí ha sido de gran importancia el proyecto Cosecha de Lluvia, ya que cuando llegué aquí no contábamos con agua todos los días y era dificultoso que los niños pudieran ir a los baños a usarlo y hay veces que teníamos que interrumpir clases o que ellos salieran más temprano. Pero para nosotros es un gozo, una alegría de que este proyecto lo hayan traído a la escuela, gracias a Dios, y podemos contar con agua todos los días ya que se recoge de la lluvia. Y es que ahora maestros, estudiantes y padres de familia de la Escuela Pueblo Nuevo de Santa Fe en la provincia de Darién disfrutan de manera purificada el preciado líquido. Este es consumido de forma segura, cuidando las medidas sanitarias para preparar los alimentos, hidratación de quienes allí asisten e higiene personal. Una de las cosas más importantes es que podemos estar muy tranquilos y los padres de familia también, ya que contamos con una buena calidad de agua, ya que el proyecto nos ha traído que el agua salga purificada y con mucha tranquilidad podemos tomar de esa agua. Le agradecemos al proyecto ProNiños de Darién, que contó con el apoyo del Banco Nacional y que también Dios puso en su corazón de que pudieran traer ese proyecto a este lugar. El proyecto Escuela de Lluvia es posible gracias al padrinazgo que mantiene Banco Nacional de Panamá a la Fundación ProNiños de Darién. Aunado, están las diversas actividades que se realizan durante el año con la finalidad de recolectar útiles escolares y alimentos. Queremos invitar a todas aquellas personas que no han formado parte de este padrinazgo como lo ha hecho el Banco Nacional, que se sumen y formen parte de este proyecto. Y gracias a ese aporte que ustedes van a brindar, más de 6.000 niños van a ser beneficiados con este proyecto en la provincia de Darién y comarcas. Una vez más, Banco Nacional de Panamá reafirma su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, dando un paso más allá del negocio propio de la banca, promoviendo programas sostenibles que permitan, en esta ocasión, el consumo de agua purificada. El desarrollo socioeconómico del país es uno de los objetivos de la organización. Es por eso que apoyamos los programas de la Fundación ProNiños de Darién, porque nos gusta ir más allá del negocio propio de la banca. Me llena de orgullo ver una vez más ese objetivo materializado en este proyecto denominado Escuela de Lluvia. Pasión y compromiso son valores que están en nuestro ADN. Por eso, en Banco Nacional de Panamá también trabajamos para llevar oportunidades de bienestar social, para cambiar vidas, para cambiar el mundo.